Jason DJs Si me hablen de esa mujer Ella se fue y me dejó Se marchó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad En mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intente hablarte de eso Porque no te quiero aquí Jason DJs Enamorarte siempre no te convenía Me ilusioné sabiendo que ella me metí Pero como dice la gente por ahí El que me enamora pierde Susurra, orquesta, hierro crudo Me enamoré de quien menos me convenía Me ilusioné sabiendo que ella me metí Pero como dice la gente por ahí El que me enamoré de mí El que se enamora pierde El que se enamora pierde ¿Cuándo tú? Te van a hacer llorar Cuando tú te enamores Te van a hacer sentir lo mismo que a mí Cuando tú te enamores Paz, más y más música, Jason BJ, al aire Atención señores, bésame la mano mijo, que llegó el pasado Total Pulano, el padrino En el 85, Pulanito quiere ser rico, moviendo perico en cantidades Mucho más que todos sus rivales, el más pesado, tumbando toda competición Trae la moda con reputación, de ser jodón, de que no juega Con su fábrica de piedra, por mi plata mato a cualquiera Si mete las patas, esto te entierra, sin remordimiento Pa' que repete, y se recuerda, pues quien se mete El mayor, al Pulanito, yo soy la ley En la calle, yo soy el rey En Aaron Clay, llegó el padrino Repeto, poder, y mucho cuarto Mujeres modelos, dice carros del año La nueva época, llegó el padrino Sin pies en los labios, están en el anillo Repeto, poder, y mucho cuarto Mujeres modelos, dice carros del año La nueva época, llegó el padrino Sin pies en los labios, están en el anillo Siento en el anillo Siento en el anillo